Y sigue la cumbia, dice Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en trescientos y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Si quieres que te guise un chucharrón, un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón Y ahora te pones tus mollón de gordito No, muchas gracias pero no, el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Es que me sube el colesterol mi mamacita Es que me sube el colesterol mi chaparrita Es que me sube el colesterol corazóncito Es un vercolesterol